¿Vas empezando con tu canal de YouTube y te gustaría contar con una herramienta que te ayude a optimizar y automatizar tu negocio inmobiliario dentro de esta plataforma? Pues el día de hoy vamos a hablar de una herramienta que estoy segura te va a encantar. Hola, ¿cómo estás? Soy Vanna Monroe, agente inmobiliario con eXp.io y ayudo a muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario. Si te interesa pertenecer a mi equipo de Wolfpack dentro de eXp, lo único que necesitas hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo. Y no olvides que soy la fundadora de la academia Cracks Inmobiliarios en donde acabamos de lanzar el CRM Cracks Inmobiliarios, la solución integral para tu negocio. Recuerda que tenemos entrenamientos en vivo todos los martes y te puedes registrar en el workshop para que no te pierdas ninguno de ellos. Amigos, y por favor no olviden suscribirse a mi canal que hago muchísimo esfuerzo para traerte contenido de valor semana tras semana. Amigos, si no has empezado en YouTube, déjame decirte que estás perdiendo la oportunidad de tener un crecimiento exponencial, un posicionamiento local como ninguna otra persona. Y así como lo hemos visto con muchos casos de éxito, incluido el mío, en donde, amigos, ya casi voy a llegar a 30 mil suscriptores en todo el mundo. Y simplemente, amigos, si no lo sabes, es porque tomé la decisión hace dos años y medio. Empecé con este sueño a través de la educación. Amigos, aunque no veas que tengo millones de seguidores, realmente tengo muchos seguidores de calidad que me han llevado a escalar mi negocio inmobiliario. A través de mi academia, a través de mi equipo inmobiliario, a través de mi libro, a través de mi negocio inmobiliario. Y todo por implementar una estrategia integral, pero sobre todo por tener presencia en YouTube. Recuerden, amigos, un video en YouTube prospecta para ti 365 días en el año 24-7. Imagínate esto, amigos. Este video que hoy estoy haciendo para ti, a lo mejor mañana tiene 100 visualizaciones, pero en un año me gustaría ver cuántas tiene. A lo mejor tiene 20 mil. No lo sabemos, pero este prospecto donde estoy enseñando esto, empecerá a crecer conforme pase el tiempo y me generará negocio. Eso es lo mismo que te puede pasar a ti, como le pasó a Felipe Adilla, a Luis Bedoya y a muchos de los agentes que están en nuestro equipo. Entonces, amigos, para poder lograr que tu video en YouTube sea encontrado, debemos de aprender a optimizarlo. Y por eso vamos a hablar de una herramienta que me encanta, que es la que yo utilizo inclusive en mi negocio en YouTube y es VidaEQ. Es una herramienta, amigos, de paga. Obviamente hay una gratuita, pero sí te recomiendo la de paga porque yo vi la gran diferencia que hubo y las herramientas que te brinda el mismo. Y vamos a hablar hoy de dos. Por un lado, de cómo la herramienta te puede ayudar a optimizar tus videos a través de qué, amigos, de etiquetas. Recuerda que para tu poder escalar tu canal de YouTube, de nada vale la pena, amigos, que te tardaste un chorro por fin. Sacaste tu video, te animaste y le pusiste título la fecha de hoy. Amigos, no va a llegar nadie a tu video de YouTube. Estas herramientas, los que nos permiten es identificar lo más importante de un contenido en YouTube. Qué título puede convertir. Hay que tener una descripción con etiquetas. Hay que tener la sección de etiquetas y también, amigos, obviamente tenemos que tener un creativo, un thumbnail o una portada creativa para que la gente venga a tu canal. Y por otro lado, amigos, algo que me encantó. Cómo automatizar tu negocio a través de VidaEQ. De verdad, amigos, yo sé que esto es conforme va pasando el tiempo, pero imagínate. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú empezaste y tienes un flujo continuo de personas que están viendo tu contenido y tienes preguntas que desafortunadamente no tenemos bots como ManyChat que podemos utilizar en Instagram o en Facebook. Te voy a dejar una serie aquí que me encanta de bots inmobiliarios que te pueden ayudar en tu negocio. Pero, ¿cómo le puedes hacer si tú estás trabajando y de repente alguien te escribe, oye, quiero la guía de cómo vivir en Tijuana? Y tú ya tienes esa guía espectacular de todo lo que una persona tiene que saber antes de venirse a vivir en Tijuana. Pero en ese momento, amigos, no le puedes contestar porque no sabes dónde está el link de esa guía y a dónde lo vas a mandar. Pues imagínate que puedes decirle a VidaEQ que te guarde etiquetas con la respuesta predeterminada para que tú simplemente entres, le hagas clic y le conteste inclusive por nombre a esa persona que te está escribiendo. ¿Me sigues? Entonces, esto, amigos, te hace mucho más eficiente en tu negocio y conforme vas creciendo lo vas a tener. Amigos, tengo agentes que con 200, óyeme bien, 200 suscriptores han generado más de 11 millones de dólares con su canal de YouTube como lo es Luis Bedoya. Y muy pronto estaremos en su entrevista y estoy segura, te va a volar la cabeza cómo logró este éxito, identificando su nicho de mercado, especializándose y compartiendo contenido de valor educativo en YouTube. Así que, amigos, sin más preámbulos, vamos a mi computadora para enseñarte cómo hacerlo. Ok, amigos, lo primero que vamos a escribir es VidaEQ. Ya te lo he enseñado en algunos videos. Amigos, yo ya lo tengo comprado. Lo único que tienes que hacer es, obviamente, hacer tu cuenta, tomar la decisión si lo haces a querer pagado o no pagado. Y aquí vamos a revisar un poquito para que veas. Miren, tú puedes empezar desde el básico con una herramienta gratuita. ¿Lo puedes revisar? No sé, de verdad. Ya ahorita, como tiene tantas cosas esta herramienta, que sí te ofrece la versión gratuita. O sea, yo lo tuve por un tiempo, puedes lo descargar a $7.50, pero si me preguntas a mí, amigos, yo antes pagaba $50, ahora está en $39. Si vas a empezar en YouTube, si vas a empezar en YouTube, si o si o si necesitas tener esta herramienta. De verdad, amigos, te va a cambiar tu negocio inmobiliario y vas a poder llegar a mucho más personas a través de esta aplicación. Amigos, entonces, les quiero enseñar un ejemplo práctico de la importancia de tener una herramienta como VidaEQ. Entonces, número uno, nosotros ya tenemos aquí instalado VidaEQ, también existe una extensión, aquí también lo tenemos instalado, si puedes ver aquí y acá. Pero fíjate cómo a través de esta plataforma yo puedo ver en mi VidaEQ, aquí me está diciendo cómo tengo tan bien optimizado mi video de threads. Por ejemplo, mira, todo me saqué 100 de 100, amigos. O sea, me colgué, la verdad, no siempre me salen así de bien, pero ve que bien. O sea, tú en YouTube tienes que entender, amigos, que para poder indexar en el algoritmo y cuando alguien busque threads para agentes inmobiliarios, un ejemplo. Entonces, yo tengo que tener indexado en dónde el título. Fíjate muy bien, debo de tener aquí, debo de tener el título, debo tener esa etiqueta, la debo de tener a lo mejor aquí otra vez la tengo. Y si te fijas, acá inclusive la tengo para agentes inmobiliarios. Tres veces, amigos, en mi título tengo indexada la palabra, ¿ok? Si nos vamos para acá, también podemos ver que tenemos aquí en la descripción otra vez repetido lo mismo, porque recuerden, tienes que repetir, aunque sea cuatro veces, esto dentro de la plataforma. O sea, una, dos, tengo inclusive tres. Y luego, amigos, nos vamos a venir a la parte más importante, que es esta, obviamente, que está aquí. Que ahorita le voy a picar para que lo veas y que puedas hacerlo tú de esa misma manera. Entonces, amigos, esto me ha ayudado a que mi video, si te fijas, desde que apareció, tenga un impulso, porque está sumamente bien optimizado. Recuerden, hablamos de optimización y automatización. Recuerdan, o eficientización. Vamos a ver cómo la podemos definir entre los dos. Pero, fíjense, voy a ponerle editar video. Y entonces, amigos, recordemos, ¿qué es lo importante? Los cuatro elementos básicos que siempre tienes que tener altamente optimizado para convertir y tener alcance y posicionamiento en tus videos en YouTube. ¿Tu thumbnail o portada, threads, funciona en inmobiliario? O sea, tiene algo que te llame la atención, un hook. Si te fijas, tu thumbnail no debe de ser igual que el título, porque así tienes dos oportunidades de que la gente sí le haga clic a tu video, ¿ok? Y luego, amigos, tenemos esto. Entonces, fíjate cómo aquí me dice, inclusive, obtenga recomendaciones de títulos con inteligencia artificial. En este caso, amigos, no lo voy a utilizar porque ya lo tengo. Pero, miren, si yo le quisiera decir que esto lo haga, me va a poner algunos títulos aquí. Descubre el secreto detrás de Threads App en Instagram. ¿Cómo utilizar Threads de Instagram para destacar como agente inmobiliario? Threads App Instagram es la herramienta impredensible para agentes inmobiliarios. Aumenta tu productividad como agente inmobiliario con Threads App. Amigos, o sea, lo que está espectacular es que ya la inteligencia artificial no solamente es ChatGPT, sino que todas estas nuevas aplicaciones están integrando la inteligencia artificial a sus aplicaciones. Por ejemplo, nosotros dentro de EXP ya se desarrolló una inteligencia artificial para que nos ayude a nosotros como agentes inmobiliarios. Se llama Luna y está espectacular. Todo este tipo de cosas las tenemos integral hoy en día en nuestras aplicaciones. Amigos, siempre les digo, es una herramienta que te puede ayudar en ser más eficiente, en tener esa conexión. A veces no tenemos las palabras y siempre nos da muchas oportunidades la inteligencia artificial. Número dos, si te fijas aquí, tenemos la oportunidad aquí también de tener otra vez la misma palabra que es Apps de Instagram. Y aquí, fíjense, lo que está bien padre es que yo puedo ver con quién estoy compitiendo. De esta manera yo digo, a ver, ¿cuál está mejor, el thumbnail de ellos o la mía? Entonces ya estás viendo con quién estás compitiendo, amigos, de todas estas personas, ¿ok? Inclusive, pues yo estoy muy especializada en el nicho inmobiliario. Todas estas personas es en general, pero ya estoy viendo cómo estoy compitiendo de todas maneras con estas personas. Por eso nos sirven estas herramientas. Luego, amigos, nosotros también acá, la plataforma inclusive nos brinda palabras que debes de tener dentro de tu descripción para indexar en el algoritmo de YouTube. Cuando alguien quiera buscar información de threads para agentes inmobiliarios, pues bueno, aquí me está dando algunas de las que me recomienda y estoy segura que tengo varias de ellas. Si nos vamos para acá, tú vas a ver que en esta partecita, déjame te digo dónde, aquí las tengo. Threads up, todas las que me están diciendo, ya las tengo, amigos. Entonces, aquí si te fijas, aquí están. Siempre hay que hacerle caso porque de esta manera tenemos más oportunidades de ser encontrados. Recuerdan, amigos, siempre que vayas a hacer un video de YouTube, piensa lo siguiente. Una persona va a YouTube o a Google a dos cosas. A aprender algo o a solucionar un problema. Sé muy inteligente con esto que esos contenidos que tú hagas tengan esa solución o resuelan ese problema, ¿ok? Entonces, bueno, vamos con lo mismo. Entonces, una vez que estamos aquí, como puedes ver, aquí está esto. Y luego tenemos esta opción para optimizar, que son todas estas etiquetas, amigos. Estas etiquetas son las que te van a ayudar a indexar de nuevo y son las más importantes. Tenemos la oportunidad de tener 500. Todo eso te lo enseño paso a paso en mi curso de YouTube. Si no lo has adquirido, amigos, de verdad, de verdad, es un curso donde te llevo de la mano y donde amigos como Luis Bedoya, Feli Padilla, Tonika Parkerson, han generado 11 millones de dólares en ventas, 5 millones de dólares en ventas, todo a través de una estrategia en YouTube, amigos. Quiero que tú seas ese caso de éxito también. Bien, entonces, bueno, estas etiquetas, amigos, lo que está increíble es que cuando tienes VidaIQ, VidaIQ nos empieza a dar opciones aquí, mira, opciones de cuáles son las etiquetas que mayor búsquedas tienen. Por ejemplo, entre más arriba esté este numerito, quiere decir que es una etiqueta más buscada, es decir, es una palabra más buscada. Entonces, por ejemplo, y cuando tienen un puntito en amarillo, es que tienes la posibilidad de que de este, mira, los voy a agregar, creo que me voy a pasar, que tienes la oportunidad de tú posicionarte con esa palabra, que alguien te encuentre con esa palabra. Entonces, ya la agregué porque ahora me está dando esta posibilidad adicional. Entonces, amigos, si te fijas, lo voy a guardar para que no se me vaya, tenemos esto. ¿Qué es lo que hace este VidaIQ? Eso que te puede buscar qué palabras están indexando. De otra manera, amigos, tú las tendrías que inventar. Y luego, adicionalmente, ahorita no se va a ver aquí, nos da una opción que se llama Boost, que nos ayuda a indexar con YouTube. Amigos, de verdad, se los súper recomiendo. Esta herramienta está increíble. Ahora, me quiero venir rápido al panel de VidaIQ. Estuve buscando unas cosas ahorita que ni siquiera había visto, amigos. Te da muchísima información desde tu competencia, qué ideas diarias podrías hacer tú. Mira, fíjate, por ejemplo, hay unas obviamente que no tienen nada que ver con tu nicho, pero sin embargo, tú le puedes decir a la inteligencia artificial cuáles o qué temas quieres que te busque. ¿Es posible vender una casa de 6 millones de pesos en menos de un mes? Fácil, esto estaría muy bueno, oigan. A lo mejor uso una algo parecida. Y si le pico aquí, miren, me va a decir qué creadores lo están haciendo. Entonces, fíjate, aquí me está diciendo mordidas perfectas. O sea, las 10 mejores. Aquí yo puedo ver qué otras personas están haciendo algo similar. Lo que te quiero enseñar, algo que me encantó aquí. Fíjate, es nuevo y a lo mejor después me voy a meter a fondo a esto. Pero aquí tú le puedes poner que te busque ideas. Fíjate esto, yo le puedo poner Facebook Ads para agentes inmobiliarios. Y fíjate lo que va a hacer, porque lo hace en inglés. Ahorita, digo, si tú estás en un mercado americano, pues bueno, ya tú lo puedes hacer así. Pero fíjense esto, amigos. O sea, dice, Entonces, fíjate súper bien. Aquí te da todo el video script. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que poner en la descripción? Las palabras clave. ¿Qué tipo de thumbnails debes de hacer? Amigos, o sea, díganme si esto no está espectacular. Ahora, te hace hasta una voz. Por si no quisieras, digo, esto es, digo, no sé por qué te hace el voiceover, pero fíjense bien. ¿Estás un agente en la industria real? ¿Quieres llevar tu negocio a la siguiente nivel? No mirad más. Facebook Ads es tu solución última. O sea, amigos, de verdad me asusta tanta cosa. Pero, o sea, nomás quiero que vean, por ejemplo, tú te podrías llevar esto. Si hablas español, te lo puedes llevar. Le pones Control Copy, te lo llevas a lo mejor a ChatGPT, en donde te traduzca esto y te lo ponga en Bullet Points. Y puedes hacer un video en base a eso. O sea, es decir, si pones costo de vida en, vamos a ponerlo en San Diego. Vamos a poner que me voy para atrás, fíjense. Me encanta hacer estas cosas, amigos, Eva. Ok. Costo de vida en San Diego, California. Vamos a poner este ejemplo. Fornia. Ok. Go. Entonces, igual, imagínate que Exploring the Cost of Living in San Diego, California. Entonces, amigos, ya te está haciendo el video script. Imagínate que tú puedes poner todo esto. Le puedes poner que lo copie. Lo pegas en ChatGPT. Que te lo traduzca en español. Y obviamente tú dale tu punto y revísalo bien. Pero como ya tienes listo, amigos, tienes listo aquí toda la información que necesitas hacer en un reel, en un blog, en una guía gratuita, en un post, en un carrusel, en una historia. Amigos, lo tienes listo. Aprovechalo, por favor. Adicionalmente, tenemos estas opciones de palabras clave. Por ejemplo, aquí miren Instagram Reels. Ven cómo tiene ahorita alto. Y vean toda esta información. Principales búsquedas. Por qué me buscan a mí. Y un sinfín de cosas. Estaba viendo esto que se me hizo increíble. No voy a entrar a más cosas. Pero aquí, fíjate. Dice, welcome to your personal AI coach. Entonces dice, fíjate. Esto me encantó. Basado en mi canal, ¿qué videos o qué ideas de videos tienes para mí? Fíjate, lo voy a picar aquí. Amigos, me volví loca. Ahorita lo acabo de ver. Entonces, fíjate. Look in your YouTube channel data. Entonces dice, en base a tu canal de donde Vanne Monro se encarga de hacer. ¿Qué dice aquí? Ayudando a agentes a escalar su negocio. Fíjate todo lo que me está diciendo aquí. Título. Cinco. Oh, my God. Cinco top five real estate marketing strategies for 2023. O sea, cinco estrategias de marketing para el 2023. ¿Cómo utilizar social media para crecer tu negocio inmobiliario? Y lo dice. Descripción. Explora el poder de esto, no sé qué. Te dice, el target real estate agents interested in utilizing social media for businesses. Este thumbnail. Ella te pone target, el link. Entonces, imagínate que a la mejor inclusive le puedo decir yo a ChatGPT. O aquí mismo, a la opción anterior le puedo decir. Oye, quiero que me hagas un video en base a esto que me estás sugiriendo a mi coach. Que haga un video de eso. Amigos, lo voy a empezar a implementar porque a veces, amigos, a mí se me cierra el cerebro. Entonces, bueno, por favor, siempre déjame qué quieres que hable el siguiente video para enseñarte. Pero fíjate cómo todo este tipo de cosas, amigos, te van a ayudar a llevar tu negocio inmobiliario a otro nivel. Hacer contenidos de un mes completo, de un año completo. Es increíble lo que la inteligencia artificial hace. Ahora, amigos, ya para que no sea tan largo este video, nos vamos a venir aquí a mis comentarios. Y esto es lo que te decía, que encontré esta herramienta y lo amé, amigos. Hay veces que yo no tenía el tiempo de contestarle a ustedes, amigos, porque ando como loca. Y no lo podía, este, ¿cómo se dice? Automatizar. Y entonces, fíjate, a ver, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, alguien me dice, Masterclass. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? O sea, tenía que ir a mis notas, tenía que ir a buscar, verlo, copiar, pegar, y perdía mucho tiempo. Entonces, amigos, ahora, VidaIQ también me da esta opción. Fíjense, yo ya tengo las plantillas de mis comentarios. Si alguien me dice Masterclass, yo ya lo puse aquí y dice, con mucho gusto, el nombre de la persona, aquí tienes y está mi link. Amigos, insertar respuesta, responder. ¡Tarán! Estoy súper feliz, amigos. No saben lo fácil que me está haciendo la vida esto. Bueno, gracias, estoy iniciando el fin de semana. Haré redes. Hola, ¿me compartes la guía grotita para optimizar mi cuenta de Instagram? Sinceramente, amigos, me voy aquí, le pongo bio. Claro que sí. Listo, amigos. Entonces, es súper fácil. Imagínate, déjame ver si tengo, no sé si tengo el CRM. Dice, a ver, ¿qué dije aquí? A ver, ah, que le interesa el CRM, vamos a suponer, ¿no? Entonces, lo único que tendría que hacer yo es aquí, nuevo, le pongo aquí CRM. Y luego, amigos, me voy a ir para acá. Voy a buscar, creo que por aquí, antes de irme. Porque mido todo, te encargo, te recomiendo que todo, todo, todo tengas, amigos. Y todo midas. No sé, ¿esta dónde me va a llevar? Déjame ver tantito. Vamos a ver. Este todo lo tengo en Bitly, porque así yo puedo medir todas mis conversiones. Este, déjame ver, ¿este dónde nos va a llevar? ¿Sí nos va a llevar al registro o nos va a llevar al CRM? Sí, al CRM registro. Bueno, entonces, bueno, vamos a llevar a esta persona al CRM registro para que entre en mi embudo, ¿va? Y así poderle dar contenido de valor. Entonces, lo único que tengo que hacer, amigos, es aquí, hola. Y le podemos poner, este, aquí te dice que le puedes poner el nombre. Fíjate, sugerencia. Se reemplazará por nombre. Entonces, aquí le vamos a poner el nombre. Hola. Claro que sí. Claro que sí. Con mucho gusto te mando info. Ya tengo mi link aquí, amigos. Ay, ups. Es de acá. Me devuelvo para acá. A mi nota. Lo tengo aquí. Control copy. Me devuelvo para acá. Le pongo enter. Crear. Entonces, amigos, ya está creado. Aquí lo de like. Corazón. Porque es importante. Este YouTube te evalúa. Que también le contestes a tu comunidad. Entonces, amigos, ya tenemos al CRM aquí nuevo. Y dice, ya tenemos, vamos a ver dónde está el CRM. Tenemos optimizado. Tenemos CRM. Es este, ¿no? Hola. Claro que sí. Con mucho gusto te mando info. Si quisiera otro, está este aquí. Aquí está el CRM. Insertar. Y listo. Fíjate qué fácil, amigos. Si le picamos, pues obviamente me llega a mi CRM. Y si no te has registrado, regístrate para que tengas toda esta información. Me gustaría el masterclass. Fíjense, amigos, es que de verdad me hizo la vida. Esto me ha cambiado la vida. Así te puedo estar contestando más rápido. Buenas desde Varsovia. Sería posible. Quiero. Quiero información de los videos. Ya descargué alguna que me recomiendes. ¿Cuál es la herramienta Lucy? Así, amigos, esto está padrísimo. Y no te lo quería enseñar porque sé que a lo mejor, si ahorita estás empezando, a lo mejor no tienes este problema. Pero puedes empezar a crear estas etiquetas y cuando tengas tu lead magnet, simplemente vengas a la etiqueta, no tengas que andar buscando el link, inclusive en tu celular lo pongas. Y en un segundo le contestes a tu comunidad. Seas mucho más eficiente, seas más ordenado y puedas seguir adicionando contenido o valor a tu comunidad. Que eso es lo que te va a distinguir de tu competencia. Amigos, VidaEQ lo tienes que tener cuando empieces con tu canal de YouTube. Amigos, y si aún no has adquirido mi curso de YouTube en donde te llevo de la mano en más de 60 lecciones. De verdad, que me dejó llamar Vane, que vas a obtener muchísimos prospectos a través del mío. Y si aún no sabes qué tipo de contenido de hacer, te voy a dejar este video aquí en donde te enseño cómo hacerlos y sobre todo qué contenido debes de hacer para atraer a prospectos a tu canal de YouTube y desarrollar ese lazo de confianza con los mismos para que ellos te escojan a ti antes que cualquier otro agente en tu ciudad. Amigos, muchísimas gracias por todos sus comentarios. De verdad, agradezco que te tomes el tiempo de hacerlo. No olvides que está a la venta en mi libro 30 segundos, 38 mil dólares, cómo crecer tu negocio inmobiliario con redes sociales. Amigos, acuérdense que mi objetivo es verte vendiendo mucho. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.